Los disturbios en Reino Unido ya no se ciñen solo a la capital, la chispa ha saltado hasta Manchester y Birmingham donde hay tres muertos. Los expertos creen que en el trasfondo de este vandalismo existe una juventud desencantada que se cree sin futuro. Las imágenes de las cámaras de seguridad permitió a Skoldan Yara identificar los cabecillas de los saqueos en Londres y en España. ¿Cómo se utilizan estas cámaras? Destrozar y saquear, esas parecen las premisas de estos vándalos. Para llegar a detenerlos la policía inglesa ha comenzado por su identificación. Las cámaras de seguridad están resultando sus armas más valiosas, ya que gracias a ellas son muchos los saqueadores que ya son fichados. El uso de cámaras en Gran Bretaña es algo habitual. En nuestro país lo es menos, aunque en ciudades como en Madrid ya son parte del paisaje desde el 2008. Pedro, abogado, ¿en nuestro país hubieran podido utilizar las imágenes como en Londres para captar a los causantes de los alborotos? Por supuesto que sí. Cualquier imagen o sonido podrá ser puesto a disposición del juez para ser empleado como prueba en un procedimiento tanto penal o civil y será el juez quien determine si esa imagen vulnera algún derecho fundamental y por tanto no podría ser utilizada como prueba o no. Con esta advertencia que encontramos aquí todos los transeúntes, a nadie le vulnera su derecho de intimidad. Siempre y cuando esté informado y esté aclarado, como bien indica este cartel, cualquier imagen que sea tomada en esta zona es una imagen legalmente tomada. Únicamente en caso de que una imagen sea tomada y vulnera derechos fundamentales, el derecho al honor y a la intimidad, será el juez de primera instancia quien tendrá que decidir si esa imagen debe ser admitida como prueba en caso de que ocurriera un delito. Señora, tiene usted una cámara justa. ¿Cree que será mayor la seguridad de todos los que pasamos por aquí? Pues hombre, de algo servirá. ¿Saben que en esta calle hay instaladas cámaras de vigilancia? No, ni idea. ¿No? Por ejemplo, le voy a señalar una que tienen ustedes ahí. Ah, sí. ¿Qué les parece? ¿Está que por aquí esté...? Sí, sí, muy bien. Sí, por seguridad, por control. Está muy bien. Sí, me parece que es un poco controlarnos demasiado, pero bueno. Todo eso queda grabado, igual que nuestras conversaciones, y nunca sabemos si pueden ser escuchadas o visionadas por terceras personas. Si yo tengo un circuito privado y cerrado de mi establecimiento y una de esas imágenes capta algún hecho delictivo, la policía puede utilizarlo. Perfectamente. Y puede utilizar esa imagen que saquen de mí, si es que soy la persona que comete el delito, para detenerme, utilizarla en un juicio o para encontrarme, para identificarme. Perfectamente. Ahí el juez de lo civil o de lo penal entenderá si esa prueba es válida y por tanto podrá utilizar o no esa prueba. Solo en Londres existen más de 2.500 cámaras de seguridad, a las que hay que añadir las cámaras de los negocios privados. En España, los circuitos privados cada vez son más comunes. Antonio, en su farmacia, cuenta con 23 cámaras de seguridad, imágenes que también han ayudado en la resolución de algún caso. ¿Tus cámaras han registrado otros delitos fuera de tu farmacia? Tuvimos aquí a unos chicos que les robaron aquí en el piso y con las cámaras vimos cómo se llevaban todas las cosas en maletas y gracias a las cámaras entregamos la copia a la policía y identificaron y los pillaron. ¿La policía conoce que tienen estos circuitos? Saben, muchas veces cuando hay robos de fuera te dicen, oye, me dejas ver tal día, tal hora, a ver qué ha ocurrido afuera, incluso cuando ocurre, tenemos un robo, enseguida te dicen, a ver, quién ha sido, quién ha sido, lo pones, la identificamos bien en cámara grande. Volvemos de nuevo a Inglaterra, allí los saqueos, los incendios y los enfrentamientos con la policía son desde hace días los protagonistas en todos los telediarios dentro y fuera del país. Londres, una de las ciudades más turísticas, está tomada por la policía. Preguntan a uno más cosas al momento de entrar a Londres, bueno, al momento de arribar por el, ya sea por aeropuerto o por... ¿Usted ha notado las medidas de seguridad más fuertes? Sí, un poquito. Nosotros estábamos viviendo en Brighton y allí sí que se notaban más medidas de seguridad, más policía en las calles. En lo que es el centro y ahí no... se veía a veces la policía que pasaba, pero tranquilo, o sea. La gente estaba un poco nerviosa, se iba pronto a casa, han cerrado las tiendas, la gente estaba indignada. Normalmente vivo en Londres, pero he venido aquí de vacaciones. Da miedo, pero bueno, tengo que volver porque el lunes tengo que ir a trabajar. ¿Ha podido hablar con sus vecinos, amigos que tengo usted allí? ¿Qué le comentan? ¿Cómo lo están viviendo? La cosa está fatal. Algunos tienen miedo de salir a la calle para comprar comida. Esta es la opinión de los que regresan de Londres. Vamos a hablar con Sonia. Ella lleva 10 años viviendo allí y nos va a contar un poco cómo ha vivido ella todos estos disturbios. Donde ha habido los mayores altercados y todas las tiendas han sido vandalizadas. Están, pues, ni a 200 metros de mi casa. Entonces yo paseaba por allí, fui a hacer la compra y me encontré, pues, eso, un montón de chavales. Chavales corriendo por la calle de un sitio para otro. Coches de policía que pasaban, pero no paraban. Pero, bueno, hoy ya han abierto las calles y las tiendas siguen cerradas y es el comentario de la calle. Todos hemos ido comentando y, bueno, pues, ahí está. Normalidad, esa es la palabra clave para los que están allí. La policía sigue trabajando para devolverla y para ello cuenta con la inestimable ayuda de las cámaras de seguridad. Ya saben, el ojo que todo lo ve. En menos de dos años.